La diferencia de lo que genera un creador de Estados Unidos a un creador de Latinoamérica es demasiada diferencia. O sea, allá en Estados Unidos se gana 10 veces más por vistas o incluso por campañas. Las marcas allá pagan una locura. Entonces allá se puede hacer muchas más cosas que acá no se puede. Ok. Eso te iba a preguntar, porque en ese tipo de videos, tú que sí realmente estás en esas ligas, quería saber yo, de repente ves unos videos de quien sea, no de quien sea, pero de algunos de los americanos que dicen, voy a regalar esto, voy a regalar un Ferrari, voy a tal. Y dices, ¿cuánto tuvo que ganar en el video para meter el Ferrari? Entonces normalmente el Ferrari o tal, realmente se los está dando una marca. Exacto. Sí, la mayoría de gente que regala cosas, si te puedes pensar, si ves bien, hay como, meten una publicidad, o sea, anuncian un producto. Exacto. La mayoría, Mr. Beast, no hay ni un video que no anuncie una marca en el video. O sea, y yo me enteré de lo que ganan allá y es, o sea, por una publicidad y es una locura. No sé, yo me enteré de lo que ganas tú y estoy impactado. No, o sea, la verdad... De hecho, en realidad, más que la promoción del auditorio, te quiero pedir un préstamo. Por eso quería que vinieras. No, o sea, la verdad yo estoy muy contento con lo que gano, pero claro, después te enterás lo que gana un creador de allá con la misma cantidad de vistas y no es justo, o sea, te juro que si la gente se enterara de lo que ganan allá es impresionante. Es una locura. Oye, ¿cómo te contactas o cómo empiezas a hacer estas colaboraciones con Mr. Beast? O sea, poca gente realmente ha hecho una colaboración con Mr. Beast. Eres de las pocas personas que han hecho cosas. ¿Cómo se comunicaron? Ahora creo que vas a hacer algo con Logan Paul o me estoy confundiendo. Exacto, sí. ¿Cómo se hace eso? Mirá, fue así. Lo de Mr. Beast me contactaron de su equipo de Latinoamérica. Fue un argentino cuando me contactó. Y me puso en contacto con su equipo de, como su mano derecha, de Mr. Beast Estados Unidos. Y me hablaron para decirme que querían promocionar de que su canal de español se mudaba a su canal principal porque su canal principal empezó a doblar, viste que ahora YouTube te deja reproducir en pista de audio todos los idiomas que tú quieras. Bueno, lo llevó a promocionar eso. Le mandó un mensaje, me contestó, me dijo que si llega a 300 mil likes el video, hacíamos una videollamada. O sea, llegó como a un millón de likes el video, hicimos una videollamada como seis meses después. Que evidentemente grabaron, ¿no? Sí, sí, una videollamada que yo grabé y lo subí a YouTube. Y nada, quedó la mejor, la verdad quedó muy buena onda con él. O sea, tuvimos una llamada como para YouTube de cinco minutos, pero luego de eso seguimos hablando como por 15 minutos más. Y me contaba sobre sus proyectos, o sea, me contaba cosas que nadie sabe. Y yo me sentía como, wow, tipo, no puede ser que sepa esto, tipo, como me parecía muy raro. Porque el tipo, la verdad, es el uno, o sea, es el número uno para mí. Y ahora hice otro video más, donde me mandó un video y me dijo que... Ah, porque doblé sus videos con mi voz al español, que me dio esa chance para hacerlo. Bueno, y bueno, como aquí iba a decir, me perdí. Nada, que, bueno, que, ¿cómo hizo la colaboración? Ahí está. Vamos a ver, hicieron el video de regreso. Ahí está, hicimos otro video donde me dice que me invitó a grabar un video a Estados Unidos, a su bodega, donde él graba todos sus videos. Y nada, me pareció muy loco. Y lo de Logan Paul, le escribí por Twitter, le dije, di que estás en México, me gustaría hacer algo contigo y puedo promocionar tu bebida, Prime, que es la bebida energética que él tiene. Y me contestó, nos pusimos en contacto con su equipo y me quiso firmar para su botella Prime. Y yo dije, o sea, yo no esperaba eso. Yo esperaba solamente colaborar con él para un video. Y me firmó, la verdad, y me parece muy, muy increíble. Qué bueno, me encanta la idea. ¿Sabes qué que yo veo en ti? Estoy platicando con mi querido Fede Vigevani, para toda la gente que nos está escuchando. Yo veo en ti no solamente la creatividad, el trabajo, la constancia, la disciplina, porque luego la gente de repente dice, ay, estos youtubers, es que sí, están ganando mucho dinero. Le digo, sí, y hay mucha creatividad, mucho trabajo, mucha disciplina y dedicar tu vida completamente a esto. Le digo, no es como cualquier cosa. Y si no, pues todos los chavos estarían haciendo 48 millones de suscriptores y eso no es sencillo. Pero ¿sabes qué? Que también te veo con mucho emprendimiento. O sea, con que buscas, llamas, tal. O sea, y eso es lo que hace una persona. O sea, eres un emprendedor nato. Entonces eso es fantástico, ¿no? Es que siento que hay que moverse. O sea, no hay chance de quedarse quieto porque literalmente cuando uno no hace nada, tenés a miles de otras partes del mundo haciendo lo imposible para llegar a ser lo número uno. Entonces, sí, todo el tiempo estoy como buscando, estoy como estudiando de mercado, analizando qué se puede hacer. Y bueno, sí, es increíble. Oye, y este, antes de platicar de lo del auditorio, ¿qué sigue? Por ejemplo, en una vida de un creador de contenido como tú, que lleva 10 años a este nivel, ¿cuál, o sea, qué piensas? ¿Voy a dedicarme toda la vida a esto? ¿Voy a tener que ir cambiando, ir cambiando mis contenidos? ¿O solamente cierto tiempo? ¿Cuál es el futuro de una persona de tu nivel? O sea, a mí YouTube me fascina, me encanta. Me veo haciendo YouTube por varios años más, pero sí en el futuro, como mi meta es algún día hacer una película. Me encantaría producir una película, también actuar en ella. Una película de terror. Siento que es el tipo de peli que más me gusta ver. Pero sí es como mi, así, el tope. Sé que algún día lo voy a hacer, no sé cuándo va a ser. Siento que me falta mucho aprender muchas cosas nuevas, aprender un poco más, pero sí, voy para ahí. ¿Pero crees que en algún momento Fede va a dejar de hacer videos? No, no creo. O sea, siento que YouTube, antes uno decía, en 2014, 2015, ¿qué vas a hacer cuando crezcas? Y yo tipo, no sé, o sea, claro, porque la gente pensaba que YouTube iba a quedar como para gente chica, para adolescentes. Y no, YouTube evolucionó para cualquier tipo de creador de cualquier edad. Y siento que YouTube va a seguir evolucionando y se va a convertir de a poco, no sé, en un lugar donde cada uno pueda expresarse y subir lo que ellos quieran. Y subir, o sea, por ejemplo, Mr. Reist, ya se ve como un programa de televisión, o sea, y la gente lo consume, o sea, no se ve raro. Entonces, siento que no hay límite, no hay límite de edad para YouTube. Entonces, yo me veo muchas veces más porque me encanta y lo disfruto. Y sí. ¿Tienes pareja? No. No, chicas, soltero. ¿Sí? No, sí. Mi última novia fue en 2014, en 2014, en 2020. Muchísimos. 10 años. No, fue en 2020, la última novia. Ajá. Y no me veo ahora con novia porque estoy muy concentrado en mi trabajo. Siento que me distraería un poco, aunque no quisiera. Sí, siento que me distraería un poco. Así que bien, estoy soltero, estoy tranquilo, estoy viajando por el mundo cuando puedo y, bueno, disfrutando. Adiós.